Palacios que le pone pausa al fútbol, cuidado con Jorge Soto que tiene el gol, Marco Roberto está sobre la derecha, este puede ser el primero. Va a llegar Julio Rivera... ¡Gol! 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 El Coyote, el Coyote que viene de la dimensión desconocida, muriendo a los 20, a los 20 minutos el delirio, el delirio de medio país va a ser el Coyote, Cristalú nos haga un cero. El garoto yuliño, Roberto Maracios, la pide Jorge Soto por el centro, cuidado con Yuliño, cuidado con Yuliño va a ser gol, ya, 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 gol, 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 gol. ¡Gol! 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 ¡Studio Garoto! ¡Estudio Garoto! ¡El ingenio, el talento, el goleador de Rivense! ¡El Garoto y Julinho poniendo la segunda en estas mañanas de Cristal! ¡Las mañanas de Oblitas y las mañanas de Global! ¡Sporti y Cristal! ¡Dos jugadas copiadas, jugadas letales! ¡Julinho por Cristal, Alberto! Los talentos de Roberto Palazos y de Julinho juntos en esta acción. Ahí tienen ustedes la retiración. Muy bien el chorri en realidad. Para poner la pelota al vacío, para ver cómo llega su compañero. Roberto Palazzo, Solano, el tíctaco ofensivo. Solano que arranca, Cristal que busca el tercero. Solano que viene. Cuidado que hay peligro. ¡Falta penal! ¡Falta penal! ¡Falta penal! ¡Alberto! Penal clarísimo, Julio. No hay nada ahí que discutir. Me parece que fue muy claro cómo Pacheco llega. Levanta el brazo y sencillamente lo empuja a Norberto Solano. Fue una falta clarísima. Tejada le muestra la tarjeta amarilla. Norberto Solano con el tercer gol para que nuevamente provoque el delirio. Solano. ¡Gol! 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 ¡Gol de Norberto Solano! ¡Solanito! Solo frente a la gordita mediante la pena máxima. Desubicó por completo a Rocco Solano poniendo el tercero. Esto ya es goleada de San Martín. Cristal 3, San Agustín 0, Alberto. ¡Gol! Marco Roberto, no hay falta. Señor de Cristal por el cuarto. Toque la con Jorge Soto. Toquela, toquela, toquela. Jorge Soto y el gol la va a jugar. ¿Quién es la personal? ¡Gol! 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 ¡Golazo de Jorge Soto en el intento de la personal! En esta muy buena maniobra acompaña sobre los ocho minutos el grito ribense. El grito por Jorge Soto. Cristal 4, San Agustín 0, Alberto. Se había demorado un poco Marco Roberto en tal del servicio para Jorge Soto. En realidad en primera lo hubiese dejado con un mejor perfil. Es más...